¡Fuego! Este baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento Estoy muy contento con BRABA porque está creando estas nuevas iniciativas Para que mi negocio crezca, crezcan las ventas, un nuevo ambiente Algo distinto y que la gente, básicamente los clientes estén felices ¡Fuego! 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 Yo bailé, canté, estuve con mis cuates y por eso le doy 100 puntos a la parrana móvil brava. Esto hace que mis cuates y yo queramos vivir más seguido. Gracias a estos eventos el ambiente se pone buenísimo. Fuego, fuego, tú me quemas, ay que rico lo meneas. Fuego, fuego, tú me quemas, bate, bate que candela. Fuego, fuego, tú me quemas, ay mamita tú me quemas. Que más, que más, que más, que más, que más.